Yo le bendiga hermano, regale un palmo al que vive. Voy a contar una alabanza y la alabanza es Exabel. Exabel era una reina, la esposa del rey Acán, una mujer tan perversa que se gozaba en el mal. Hay hermanas en la iglesia que también viven igual. El diablo ya se metía como pintor en la iglesia. A una le pinta la cara, a otra le pinta la ceja. No solo a la jovencita, sino también a la vieja. Muchas hermanas pretenden obedecer la doctrina, pero se pinta en la cara como lo hace la vecina. Andan muy bien coloradas, parecen creste gallina. La mujer que sirve a Dios, está sujeta al marido. Pero la que se revela, a lo que está establecido, todavía está en tiniebla, porque no le ha amanecido. Hay hermanas en la iglesia que se ponen calzonetas, en cadorea caminan los rines de bicicleta. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por las insortan, en mi vida no se metan. ¡Aleluya! Por las insortan, en la vida que llevan robos con a los varones, confunden el evangelio con sus falsas pantalones. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y aquí les dejo el mensaje, que a Cristo me he comentado. Y los cristianos nos dicen, ellos serán condenados. ¡Aleluya! 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 Eran cien ovejas, que habían en el rebaño. Eran cien ovejas, que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlo toda, le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró. Las noventa y nueve, dejó en el abrigo, y por las montañas, a buscarla fue. La encontró viviendo, temblando de frío, con sus heridas, la cargó en sus pasos, y al red y volvió. La misma historia, vuelve a arrepentirse. Todavía hay ovejas, que perdieron paz, pagaban por el mundo. Sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, y sin su perdón. Las noventa y nueve, las noventa y nueve, la llena la viva, y por las montañas, a buscarla fue. Prohibiendo, y al red y volvió. Juró sus heridas, la cargó en sus pasos, y al red y volvió. Esta misma historia, vuelve a repetir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que perdidas van, vagando en el mundo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, y sin su perdón. Gloria a Dios.